Me quiero ayudar a la revista Más. Bueno, mi primera pregunta es, más bien mi pregunta es, tu mayor reto va a ir a la vida, ¿cuánto es tu mayor reto? ¿Ven a ir aquí y yo, a mí como perestad? Pues sí, pero quiere decir más y más lo mismo. Como es, todo para mí como es, yo he interpretado la fecha de chupitán, los americanos, que hay una chupitán, que hay una chupitán. Y es, un aplauso por favor. Siento que durante toda esa transición, todo va a ser como que lo más difícil. Y para mí, para Teresa Mendoza, pues eso relleva a todos esos obstáculos que se le ocurre en la vida. Entonces, en todas esas circunstancias que va a suceder quién es al final. Hola, yo he hablado todo de hoy, y yo he hablado aquí en su lado. Bueno, ha tocado, porque tú no tienes una división en tu carrera, creo que también te hablas al final, que te has venido a financiar mucho, lo que ha tenido que hacer, son muy interesantes. Y bueno, ya terminaste grabar. Y mira, ¿qué piensas de la respuesta que tengo del público? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es lo que te 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 ha pasado contigo? Pues, bueno, creo que soy muy afortunera, porque he tenido mucha suerte, y porque fue una maravilla, como me decían a mí, interpretar que es amigoso, porque es un éxito, porque ha sido un éxito durante, no sé cuántos años, que fue escrita la novela, y ya ha sido un bestia, ¿no? Si hay una buena historia, pues va a tener resultados. Y nada más, me siento muy, porque soy muy suertor, la verdad, por haber sido yo quien interprete por no haberlo. Gracias, pero una presentación de mí, de Lidia de Chicago. Bueno, mi pregunta es, ¿qué opinas acerca de la novela y de lo que está pasando realmente, en lo que se trata de ese tema, tan fuerte, pero ¿qué opinas también que tú tienes familia, medico, viviendo? Sí, pues bueno, creo que esto se vive en todas partes, ¿no? En la jornada, toda la vida, esto se escribió hace más de 10 años, o 10 años por ahí, y resulta que Telemundo tuvo el asiento de hacerlo en este momento, como tú dices, es difícil, pero acá, de verdad, está peor, ¿no? Y todo lo que está sucediendo en México, lo único que me hace sentirme, pues súper triste, y con ganas de, de, de traerme a mi familia, porque me da miedo por ellos, pero también soy mexicana, y también amo México, y también me dan ganas de regresar y poder hacer algo por mi país. Así que creo que, para que no hayan malos entendidos, alguien que me ha preguntado mucho, pues esto, me parece que enaltece, o engalana el narcotráfico, quien ha leído el libro, o quien ha visto la novela, creo que es todo lo contrario, ¿no? Se ve cómo estamos buscando una manera de vivir entre esta gente, y cómo es realmente un infierno lo que Teresa Mendoza está viviendo, entonces no hay nada de glamour, ni de glamourizar, pues ese narcotráfico, es lo que hay. Hola, Juanita, para Hispanics, yo quiero saber, si es que leíste ese libro, te gusta cómo lo están interpretando, cómo lo grabaron, y piensas que está viva Teresa Mendoza, si piensas que está viva. Sí, leí el libro hace cuando recién salió, y después voy a leer otras tres veces más, cuando se ve que lo iba a interpretar, que lo iba a interpretar yo, por supuesto, para estudiar, no era mi Biblia, y, ¿qué fue la segunda? Te gusta, porque yo estoy viendo la novela, y también leí el libro, y hay unas cosas obvias que cambian, y la... Claro, les voy a explicar una cosa, se cambió, no se cambió, realmente la línea, es exactamente lo mismo, pero se aumentaron unos personajes, los cuales Arturo Pérez Reverte realmente escribió, porque no escribió los capítulos, pero escribió unos personajes, y los desarrollaron la gente que escribió los capítulos, para poder hacer una novela, porque si no, se puede hacer una película de un libro, que dura una hora y media, dos horas, pero no hacer tantos capítulos, por eso es una... para mí es una serie, porque no dura lo que dura una novela, es muy corta para hacer una novela, y están tratando de poder alargar, por eso aumentan unos personajes, pero realmente la vida de ella, la... el... el... no es afectado, por ninguno de estas nuevas personas, como historia, y la tercera, ¿cuál era? ¿Piensas que está viva? Teresa. Mira, yo creo que, ni siquiera sabemos si existe o no existe, yo sé que está basada en hechos reales, basada en hechos reales, más, no sé si ella sea verdadera o no, pero, ¿quién sabe? Cada quien tiene que... ni siquiera el mismo puede saber, te me ha dicho, pero, pues cada quien tenemos nuestra fantasía, que te utiliza menos, a lo mejor es una de ustedes, no, 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 es tu más grande desafío en desarrollar este personaje, especialmente porque miramos que tus brazos están fuertes de desafíos físicos, no de lenguaje o de cultura, fíjate que las cosas físicas siempre han sido, son desafíos porque la adrenalina y todo eso, pero realmente no es lo que más me, a mí eso lo disfruto tanto, para mí es muy fácil, porque siempre me han gustado los deportes, los tiempos y las cosas de acción me gustan mucho, y todo a mí me he dicho que me he dicho, vaya, eso me gusta, pero yo creo que el desafío era, es un poquito lo que le decía a ella, no, y como, es increíble realmente, es una chava de, que es inocente y todo, lo demás no se hace muy bien, la bitch la hace muy bien, pero, es una chavita, que le crea que inocente, y que le crea que se enamoró, y que eso, porque realmente hay amor, lo que le llega a ser quien es, se enamora de una persona equivocada, no, y si no te enganches, que no hay adquisición, que no la quieres, entonces ya, entonces la novela, un poquito, es el personaje principal, que ha creído, un galán, porque parte de toda la historia, hay galán, pero, entonces, esa era más, mi miedo, como actriz, y, quien con ella de la mano, viviendo cada cosa, como sorpresa. ¿Puedo ver, pero el último, yo voy a decir, nada más, ¿cuál es otro? ¿Cuál es otro? Pues mira, me la pone difícil, me la pone difícil, y sí, creo que mi madre, no, pero, no, después, el actor, me ha metado un personaje, yo voy a tener un coexito, y 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 yo voy a tener una televisión, otra vez, pues estaré muy bien, porque, no puedo hacer, algo que no me llena, por completo, que me lo puse, muchos meses, entonces, tiene que ser algo muy bueno, para no defundar, también, a mi hijo, para esperar, esperar algo que de verdad, salga de calidad, y creo que no logra, ahora me toca un reto mayor, ¿no? Entonces, cada vez tengo que hacer cosas, mejores, de mayor calidad, y es difícil, ¿no? Yo creo que uno como actor, que si no le está bajando, no lo quise hacer, porque no me voy a dejar, porque no vivo de Oca Cosa, si quieres, porque constantemente están trabajando, pero sí puedo, que tengo que esperar, y tengo que ser inteligente, ver cuál es el paso, en las siguientes proyectos, y hay por ahí, hay tres proyectos, que apenas se han desplenado, en Estados Unidos, entonces, está padre, porque sigo, y de proyectos, pues ahí, la verdad, es que gracias a Dios, hay muchas cosas, muy buenas, que vienen por ahí, pero no hay ahorita, no, no me he decidido, por nada, así, si hay momento, entonces, ¿para mí? ¿para mí? ¿de México? ¿no va? No, para mí, 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 ¿no? ¿no va a partir de ahí? Sí, ¿no va a partir de ahí? ¿no va a partir de ahí?